Viernes toda la noche, toda hostia con el coche, escuchando a los lobos aullar No me acuerdo del trabajo ni de jefes ni de horarios, esta noche solo quiero cantar Tienes llamado a mi camello reservado en el infierno, una plaza en el palco real Queremos el crack en mala vida, algún actor sin bebida y lo único que quiero Es hablar, hablar, hablar para no decir nada Bailar, bailar, bailar hasta el amanecer Beber, beber, beber Hasta no quedar nada Y volver a empezar otra vez donde ayer lo dejé Sin lugar a dudas una de las grandes actuaciones de cara al fin de semana va a ser el 24 de enero en la sala Big Club, la actuación de uno de los grupos más esperados en nuestra provincia para todos los amantes del puro rock and roll, Los Cigarros Hablamos hasta ahora con uno de sus componentes Álvaro, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, ante todo deseando ver el concierto que vais a ofrecer aquí en Segovia el día 24 junto a Peter Pan Cuéntanos un poco la gente que nos esté escuchando qué puede encontrarse en este concierto de Los Cigarros aquí en Segovia Bueno, pues yo creo que siendo muy humilde te diré que es el mejor concierto que van a ver en el año en este año Sobre todo diversión y rock and roll en estado puro Eso, eso, sí, sí, estaba de broma Sí, no, pues vamos a hablar de una banda de rock and roll que ahora en términos está como muy manido y se usa para todo pero nosotros somos esta banda de rock como con raíces muy puras y yo creo que es muy divertido y para bailar a tope Hace poco nos encontrábamos con algunos fans vuestros y nos decían que es puro sonido tequila Sí, sí, la verdad es que nos compara mucho con tequila Bueno, nosotros siempre decimos que somos más de los Stones que de tequila porque claro, los tequila eran un poco los Stones castellanizados pero bueno, pero sí, bueno, nos encanta tequila, por supuesto De todas formas es un grupo que bebe de muchas influencias diferentes del rock and roll Sí, 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 hombre, lo que hablábamos de lo de tequila pues claro, nosotros, aparte, por supuesto nosotros siempre decimos que si nos gustan los Stones a C, 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 P, y tal es que no es rockero, ¿no? Pero claro, nosotros vamos mucho más allá a nosotros nos gusta mucho la época de los 50 nos gusta mucho el blues también o sea que somos muy abiertos en cuanto a música El primer trabajo, el primer disco de Los Cigarros está funcionando muy bien Está funcionando muy bien, la verdad teníamos grandes expectativas porque nos quedamos muy contentos con el disco pero claro, como nunca sabes muy bien lo que va a pasar porque claro, está todo como muy difícil y tal pero la verdad es que nos ha sorprendido mucho, 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 mucho y estamos contentísimos, la gente está viendo los conciertos y comprando el disco, o sea que encantados, mejor imposible, la verdad ¿El disco gana en directo? Sí, 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 por supuesto, en directo es un cañón y aparte es muy divertido, también intentamos pues hacemos tres o cuatro versiones de temas que no son muy conocidos pero creemos que son muy buenos y en fin, yo creo que es un show muy completo la verdad, la gente sale encantada Para la gente que aún no conozca vuestro primer trabajo un disco con una gran producción y colaboraciones de auténtico lujo Eso es, sí, el disco lo grabamos con Carlos Raya que para quien no lo sepa es el productor y guitarrista de Fili Fili Paldis de Meclan y Antonio Vega y muchos otros y en el disco grabó Carlos Raya el bajo y Tony jugaba la batería, que es otro grande total tuvimos a Luis Prado a Los Teclados de Señor Mostaza y de, bueno, muchos otros grupos y luego tuvimos a Tarca haciendo unos coros y a Manuel del Campo, sí una armonifica muy buena, también tocando la armónica o sea que un lujo No sé si en estos tiempos tan complicados es más aún difícil tener una banda de rock and roll Yo creo que sí es casi un suicidio comercial pero bueno, como nunca hemos hecho esto por el rollo comercial, sino porque es lo que nos sale nosotros la verdad es que hicimos este disco porque era un poco la música que echábamos de menos un poco, estábamos en falta, ¿no? y creo que estamos encantados y la verdad es que la gente yo creo que cada vez está escuchando más rock y las radios donde ponen rock están teniendo cada vez más audiencia o sea que a ver si cambia la cosa, claro me encantaría ¿En estos próximos meses continuáis la gira de este primer disco? Eso es, sí, sí hemos hecho 40 conciertos ya desde junio del año pasado y hemos hecho en seis meses o por ahí 40 conciertos y ahora tenemos como 20 y algo confirmados para los primeros meses y vamos a seguir todo el año vamos a hacer la gira 2014 tenemos casi todo el año ya ocupado hay varias sorpresas que ya iremos desvelando muy potentes que no se pueden decir ahora o sea que sí, sí de aquí a un año tengo trabajo por delante Álvaro, ¿ya hay seguidores vuestros que reclaman ese segundo disco? Sí, sí nosotros estamos acojonados ya por sacarlo porque el primero es muy fácil porque claro, como no te conoce nadie pues claro, es como que puedes hacerle lo que quieras pero claro, el segundo sí el primero ha gustado tanto pero bueno, la verdad es que ya tenemos algunas canciones hechas y tal y creemos que va a ser muchísimo mejor que este y lo tenemos un poco pensado para 2015 porque es que no tenemos de curro o sea que no tendremos tiempo Bueno, pues no se lo pierdan el 24 de enero Salavi Club a las 9 y media de la noche el auténtico concierto de rock and roll de Los Cigarros que van a dar muchísimo que hablar durante este 2014 Álvaro, muchísimas gracias y que sigan los éxitos Pues muchísimas gracias a ti un abrazo muy fuerte Desde que ya no eres mía y no te tengo Todos me dicen que ahora corres que van en van En cada esquina dejas un rastro de purpurina Como un fantasma que no me quiero encontrar Oigo que mueves tus caderas como una loca Sueño que subes a los coches de los demás Ahora que ya no eres mía y no te tengo No puedo controlar el miedo a verte diciéndole a cualquiera que sí Voy a perder la cabeza otra vez Dicen que te has cortado el pelo y hablas distinto Mojas la cama con niños guapos Desde la ciudad Desde que ya no eres mía y no te tengo Oh, la vida me soltó la mano y todo se apagó a mi alrededor Voy a perder la cabeza otra vez Voy a perder la cabeza otra vez a co벌 a 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 ¡Suscríbete al canal!